Música Aprendices y egresados de las líneas de confecciones y manualidades de la Escuela de Artes y Oficios de la Alcaldía de Pasto, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, participaron en el primer foro Confeccionando Futuro para Nariño, organizado por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Lo que pretendemos como escuela no es solo que se centren en la parte academicista de escuchar en la escuela sus clases, sino que también salgamos afuera a escuchar experiencias exitosas de muchos empresarios a nivel nacional. Vamos a articular esfuerzos conjuntamente con este gremio para hacer parte también de la Cámara Colombiana de Confecciones. Ya no es la capacitación simplemente de que vengan y escuchen a unos conferencistas, sino que también tengan la oportunidad de hacer negocios con ellos directamente. Tenemos municipios aquí en nuestro departamento, como Belén, como Huesaco, que maquilan para otras empresas, pero ellos no tratan directamente con las empresas, sino a través de intermediarios. Entonces es romper esa cadena y poderles ayudar a que ganen un poco más y puedan hacer unas inversiones en tecnología y en conocimiento, que es lo importante. En este espacio los aprendices fueron guiados por expertos de este sector económico en temáticas como innovación, emprendimiento y reconocimiento de oportunidades. La idea es innovar, innovar con diferentes conocimientos y sacar tendencias diferentes en lo que es cuestión de la moda. Tengo un taller de confecciones, más o menos de seis operarias. En el momento quiero hacer también un almacén de materiales e insumos para la confección. Y para nosotros es importante, sobre todo para mí, que quiero montar mi propia empresa después de confecciones, el saber sobre telas, saber sobre el manejo, qué podemos hacer nosotros o cómo podemos hacer nosotros para seguir adelante en nuestra empresa. Es muy importante.